Con el tradicional corte de cinta se llevó a cabo la inauguración de la primera Expo Cercotec Tarapacá del año 2015, la cual convocó a micros y pequeños empresarios de los rubros de turismo, servicio, manufactura, comercio y logística. La actividad que comenzó este lunes en la Plaza Prat continuará desarrollándose hasta el miércoles 30. Es una instancia, es un momento, es un espacio para que nuestros micros y pequeños empresarios den a conocer sus productos, lo que ellos están realizando, sus servicios que ellos realizan y para mostrarle a la comunidad lo que realmente estamos haciendo como Cercotec con nuestros microempresarios. Este año 38 emprendedores participarán de la actividad mostrando sus productos. El mensaje es decir, ¿sabe qué? Tenemos muchos micros y pequeños empresarios que siguen trabajando, que siguen poniéndole el hombro día a día, que son esforzados y que tienen una tenacidad enorme para seguir levantando nuestra propia región. Eso es, es una pequeña muestra de un espacio que es mucho mayor. Nuestros micros y pequeños empresarios en nuestro país son muchos, ¿no? Este tipo de iniciativa es clave para que los microempresarios se den a conocer y generen puntos de venta. Esta instancia pareciera ser muy simbólica, pero detrás de esto acompaña la confianza y acompaña un canal de producción. O sea, yo creo que nosotros debemos generar mayor oportunidad a los emprendedores, este tipo de ferias, ahí en los instan, para darle mayor confianza y poder participar. Y ojalá podamos, ¿por qué no? Replicarla en más oportunidades en Iquique, en Alto Oficio. Los participantes seleccionados debieron cancelar una inscripción de unos 40 mil pesos, aporte que les abre una gran oportunidad de promoción. Siempre estamos esperando estas ferias, ¿ah? Estas ferias porque podemos promocionarnos para diferentes ciudades, para nuestro Iquique, para nuestros turistas, que nos beneficia. Porque pueden salir nuestros productos fuera de Chile. Muchos productos nuestros salen para Estados Unidos y para Francia. De hecho, tenemos el local, igual es chiquitito y todo, pero nos ayuda para la publicidad, para poder abrirnos espacios más. Y siempre aprovechamos estas ferias. De hecho, vamos a exposiciones a otros lugares, a otras regiones. Y nos sirve de harto porque acatamos mucho público. Algunos emprendedores aprovechan estas oportunidades para lograr algo más que solo publicidad. Y acá en Iquique no existe el concepto de las combis. En Santiago se están haciendo convenciones de food truck. Y acá en Iquique nosotros somos la primera. Ahora, el tema está complicado por el lado de los permisos, porque nosotros tenemos resolución sanitaria, pero no tenemos el permiso aún todavía de la municipalidad. Estamos gestionando con el alcalde para ver si nos autoriza y podernos instalar en la playa. La feria Expo Cercotec Tarapacá fue visitada por más de 7 mil personas el año pasado y se espera que este 2015 esa cifra aumente. La segunda Expo de este año se realizará los días 28, 29 y 30 de octubre. Esta noche, está bien. Y sí, vamos. Y sí.